¿Qué es el Departamento Marcos Juárez? Durante el día de hoy, mañana, el equipo del Ministerio de Salud del Gobierno de la Provincia de Córdoba se ha instalado, se instala en el Departamento Marcos Juárez, con una serie de actividades que teníamos programadas. Entonces, afrancamos ahora aquí en el hospital con el cometido de hacer entrega al señor director de una ambulancia que en realidad es una unidad de terapia intensiva móvil, es una ambulancia que cuenta con respirador, con cardiodesfibrilador, con electrocardiógrafo y con todo un equipamiento que la convierte en una terapia móvil. ¿Por qué traemos esta ambulancia aquí? Porque desde el gobierno nosotros diseñamos un programa para incrementar la cantidad de camas críticas en la provincia de Córdoba. Había un notorio déficit en camas de terapia intensiva, tanto para adultos como para niños, en todo el territorio provincial. Y a lo largo de estos dos años y medio de gestión, hemos producido un incremento casi del 300% en las camas de terapia intensiva. Lo que ustedes ven que ha ocurrido en el hospital La Vela Yersa, con esta magnífica unidad de terapia intensiva que inauguramos no hace mucho tiempo, ha pasado en toda la provincia. Y el paso siguiente fue proporcionarle a todos estos hospitales en donde funcionaba una terapia intensiva que se convierte en un centro de atracción y de derivación de pacientes complejos, debemos poner en cada uno de estos hospitales por lo menos una ambulancia que cuente con todo el equipamiento necesario para que cuando hay que derivar a un centro de mayor complejidad un paciente grave tengamos la certeza de que ese paciente se traslada en una ambulancia que cuenta con absolutamente todos los recursos necesarios, como es esta ambulancia que hoy dejamos aquí en Marcos Juárez para su utilización en el hospital. También nosotros estamos en un programa de fortalecimiento de la atención primaria de la sala. Es decir, hay cosas que en cada ciudad debe hacer el hospital regional y hay cosas que debe hacer el municipio a través de su red de atención primaria. Y aquí en Marcos Juárez, el intendente Avalle y el doctor Ferraudo, secretario de Salud, nos habían propuesto una serie de iniciativas que nos parecían muy importantes. Una de ellas era montar un laboratorio de análisis clínicos para los dispensarios, es decir, para que el hospital no se congestione y para que la gente de los barrios no tenga que venir al hospital con el solo motivo de hacerse un análisis. Nos habían solicitado un auxilio económico que hoy lo vamos a concretar de 45 mil pesos para que el municipio pueda montar ese laboratorio. Hoy traemos los cheques con ese motivo. Pero además de eso, el municipio tenía dos iniciativas que nos parecen clave. Una es mejorar el equipamiento para el seguimiento de las embarazadas en los centros de atención municipales. Entonces, hoy, además del ecógrafo que tiene el hospital regional, que depende de la provincia, le estamos entregando al municipio un ecógrafo de última generación, totalmente digitalizado, para que también se haga control y seguimiento de embarazos normales en los centros de salud municipal. Y otra cosa que tiene que ver con la salud de las mujeres, y que nos pareció realmente importantísimo y clave, es la campaña de detección precoz del cáncer de cuello de útero, que ustedes saben, es probablemente la mujer, el cáncer, junto con el cáncer de mama, la enfermedad neoplásica más frecuente en la provincia de Córdoba. Para eso existe una nueva tecnología, que es la videocolposcopía. Bueno, hoy le vamos a entregar también a la municipalidad de Marcos Juárez un videocolposcopio para que en sus centros de atención primaria las mujeres puedan tener un control de su salud ginecológica como está a la altura, digamos, de los centros más modernos en el mundo. Me decía el doctor Feraudo que ni siquiera en el sector privado, hoy hay en Marcos Juárez videocolposcopía, que es el equipamiento que le estamos entregando también junto con el ecógrafo para que lo ponga a disposición de la comunidad de Marcos Juárez. En definitiva, el laboratorio para toda la comunidad y estos dos equipamientos, el ecógrafo y el videocolposcopio son instrumentos fundamentales para el control de la salud de la mujer que nosotros estamos tratando de estimular y de mejorar en todo el territorio provincial.